Otro vez estás instruido, que tú para el rap eres un mal nacido Tú estás claro que no eres elegido y lo que tú tienes de masa yo lo tengo en chiste y contenido En chiste, eres un mediocre, anestesia Tú eres gafo, paído solo, palabras necias A la final estás claro y te desprecia No puedes conmigo, en tu cerebro yo te causo a ti una agnesia ¿Qué es una agnesia? Tú no vienes a cobrar la renta No se trata ahorita de las vestimentas, se trata del estilo que se representa ¿Quién tiene uno sostiene? Pero que sean sosténes 30 Sosténes 30, no cobras la renta Pero tú eres gay, homosexual como Oscar de la Renta A la final lírica se sustenta No puedes conmigo porque Cristo realmente se aposenta Mira que se aposenta, tú no suenas criminal No me hable de eso que igualito yo te voy a asesinar O sea, igualito te voy a matar Váquilate, este también tiene la M de Movistar La M de Movistar Y la M de Maltona con sonrisa hipócrita que más da A la final yo te puedo amacetar Rescata a lírica que te mato en este compás Mira menor, ven acá, tú te vacila petarda Y es mejor que ospeta siempre sobresalga Que muerto, dame esas nalgas Que tú hablas de mí y de paso a mi espalda De paso a mi espalda, yo soy serio Yo tengo criterio, te choco porque vengo como tanque de asedio A la final te mando a otro hemisferio Porque de tu cerebro me di cuenta No usa los hemisferios No usa los hemisferios Está pendiente Me vas a ganar, pasaste por inocente Eres demasiado incoherente La única fórmula que diga serio Es que esté delante de esta gente Mira, pero tú normalmente no perduras En la cultura eres basura Por eso mi mentalidad te retitura A la final te aclaro con literatura Incoherente Perdiste Qué locura Mira, qué perdiste Qué locura Que estás diciendo Que solamente eres una basura De Panacombi Esa vaina no es así Qué locura Se la dijo Una batalla contra Jorvis Ajá, pero primero tu batalla Porque son muy estúpidas Tu mentalidad es demasiado ridícula A la final te destrona Yo tengo corona Te destrona y te destrona Ya, ya, mira menor Ven acá No te estés cayendo a rollo Tu mamá me da el bollo De Panacombi Eres mentepollo Obviamente si tienes corona Porque eres la reina del arroz con pollo Pero tú tienes el restaurante Metido allá atrás Te roto a un género En este compás A la final tú no le metes más Pero te encierro a ti Con filosofía En acá atrás Lito Ha vuelto el hardcore Que suena muy pervertido No puedes conmigo Por eso yo he construido La palabra del creador Malmás Vacila Te dieron réplica Te lo tenía metido No estás cagando ¿Qué te está pasando? Hermanito Tú no te la estás lacriando Por nota mala Es que tú te estás llevando Le dijiste Paco, vénganse Que Alma Negra Me está matando Hermano, mira Pero por eso es que tú te trancas Alma Negra Con mi Dios Te vuelvo Tu alma es blanca A la final te suicidas Para que Jehová A ti te reintegre Una nueva vida Mira, no me hable de Jehová Que esa broma es muy la creo Este menor Viene con su maricoteo Yo te apuesto Que estás hablando Burde feo Él habla de Jehová Para el cielo Y le saca el dedo Hermano Él lo puede hacer Pero tú no eres nadie Para hacerlo Tú tienes que verlo Mejor dicho Entenderlo A la final Por eso te deshombres No puedes conmigo Tu mentalidad es de niño Todavía no es de hombre Que no es de hombre Es que ya tú tienes que verlo Y de pana Que estés hijo Tienes que entenderlo Es que tú tienes que promoverlo Y te estoy matando Porque primero tienes que ver Para creerlo Tienes que ver Para creerlo Pero yo corro como un lince Yo te entiendo Entiendo todos los idiomas Porque soy bilingüe O solamente entiendo dos Si me entiendes No me entiendes No me importa Siempre te saco los dientes Menor ¿Qué estás hablando? Si no te encuentra activada Está hablando pura loqueda En su mamahuevada Viste que su mente Se encuentra aferrada Kiko, ¿dónde estás? Aquí está tu pelota deformada Hey, hey yo Hey, mira Mira A la final ¿Por qué perseveras? Chistes Anestesia Sigue su carrera A la final Te dejo en la carretera Para que entiendas Que este te choca Con una moto vera Lo mona Ya Esta bien menor Mira, mira Supuesta mira La está cagando Y que con una moto vera Eso lo haces tú Porque tú eres una piedrera De paso eres una parrillera Y te gusta que te metan gasolina Tú si eres gasolinera Hermano, fuerte ¿Cómo es tanta gasolina? Terminalma negra A la final Está claro No hagas que te tranque Tú balsas Te tranca Cuando este te lanzan líricas Banderas Banderas blancas Mira Y que banderas blancas Estoy cogiendo Que esa nalga Tratí dejando manca Un momento Fracasaste Con esa tipa Baina de pegada A mí no me ganaste Un momento Por eso no hay Mira Mira, perro Rosado, broso Ya, 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 ya Te lo juro que en la p*** Fracasaste Porque ahorita te maté Y te ocasioné Fue un desastre ¿Qué la creo? Tú no te la lacriaste No hago nada Te salvaste Mira Te salvaste, pero que te salgas Desastre Desastre como en Vargas Te cojo como Dorangel Vargas Entiendes líricas banderas Que este siempre te tranca Que siempre te tranca No pego No tienes don Por eso es que tú solo eres un clon No tienes nada de imaginación Y si hablamos de desastre Te lo hago tal cual como en Japón Tal cual como en Japón Si hablamos de desastre Yo hago policía como Cosidón No puedes conmigo Yo tengo la composición Para matarte con versos Y pronunciación Que tengo dicción Mira Marrito Coco Esto te arepa Eres mono El que pa lo trepas Porque te llaman doña Chepa Y si hablamos de desastre Desastre son tus tetas Desastre es tu mentalidad Que no tienes contenido No tienes honestidad En tus temas No tienes claridad Pero te mato Con mi verso y versatilidad Te estás quedando pegado Te estoy matando Por eso de pana No la estás formulando Es que no te la estás lacriando No estás entendiendo Que a ti te estoy descartando Mira Pero a la final Siempre hago un desastre No puedes conmigo Por eso estás claro Que la manchaste Yo no soy sumer Ni zapoco soy pollo Y de ahí tu carrera Punto y aparte Mira tu carrera Punto y aparte Porque yo lo que hago Esto el tiempo es un arte Yo voy a convocarte Este menor Terminó picado en dos partes Picado en dos partes En la carrera No puedes conmigo En la música rapera A la final dime Que esperas En dos partes Yo te piqué 70 mil pedazos En la nevera Yo te piqué 70 mil pedazos No voy a ganar menor Tú si eres farandulera Solamente estás rapeando Como una ñiñañera Te estoy matando Piedrera Mira Piedrera Este te mata Por eso es que se aglomera A la final corro como un puma No puedes conmigo Subes pero bajas Como el puma Ya, ya, un momento Respeto tienes que darme Por eso de pana Que yo ahorita voy a convocarme Tu respeto tienes que darme Claro que tú eres un puma Y fácilmente te vas a comer esta carne Mira Él estructura la primera palabra Con la tercera Terminó a tener Eso no es drag En la música rapera A la final que te distece Te mato de benestres Respeto solo para quien lo merece ¿Qué? ¿Para quien lo merece? Este menor la rima La vende a gratis No cuajo nadie Que te lo merece Votas ese Chico Amigo está llegando más paro Con una condición de lápiz No está ya